Y en Tuluá los ciudadanos se relajaron con la vacunación COVID-19. Las cifras siguen sin aumentar masivamente debido a que muchos tulueños hace algunos meses se vacunaron en otros municipios. Así lo anunció el secretario de salud de Tuluá. Apenas son 72 municipios en Colombia que pueden aplicar ya la medida de a partir del primero de mayo de no utilizar el tapabocas en espacio abierto. En Tuluá estamos en un 57% de vacunación de segunda dosis y estamos a un 21% de vacunación de refuerzo. Esto se debe a que las personas en cierto momento por la baja afectación que hay del COVID, o sea que no tenemos casos diarios registrados, tenemos un porcentaje de ocupación de UCI del 14% que equivalen a 22 camas. Y esas 22 camas son todos pacientes de otras patologías. Esto hace que la gente esté relajada, que la gente piense que ya el COVID se fue y no. Este sería el preciso momento para que completemos nuestros esquemas de vacunación, que nos acerquemos a los diferentes puntos de vacunación, a que nos apliquemos la dosis que nos hace falta y completar esta inmunidad de rebaño. Actualmente las cifras de vacunación en las instituciones educativas continúan siendo mínimas. El colegio occidente, 2.500 alumnos tiene el colegio occidente y el 20% escasamente los tenemos vacunados. Entonces los padres son reacios a autorizar la vacuna y vamos a seguir insistiendo a que hagamos esta vacunación. El uso del tapabocas, sí. Vamos a quitar Tuluá. Tuluá estamos en un 57%. Ese 57% yo digo que es un subregistro porque nosotros, Tuluá, muchas, muchas personas se nos fueron a vacunar a los municipios vecinos. Cuando llegó, cuando el departamento hizo a los municipios pequeños, hizo inmunidad de rebaño. Para este fin de semana se tendrá unas jornadas especiales de vacunación en el marco de la Semana de las Américas con vacunación regular y COVID-19. Estamos en la Semana de las Américas, desde el 23 al 30. Todos estos días vamos a estar en los diferentes puntos de vacunación haciendo el PAI regular. El PAI regular es el plan amplia de inmunización. Este plan amplia de inmunización es las vacunas que nosotros le aplicamos a nuestros menores, lo que es triple viral, polio, bueno, todas las que nosotros tenemos para que nuestros niños no sufran ninguna de estas enfermedades. Y la vacunación va, les estamos revisando el carnet de vacunación y también en todo este punto vamos a tener vacunación COVID. El próximo sábado es la clausura de este gran evento y también en todos los puntos vamos a estar también en surte familiar, vamos a estar en la plaza cívica Boyacá con puntos adicionales vacunando los dos esquemas, vacunación PAI y vacunación COVID. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.